Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la carrera de simple. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a aprovechar este parón para hacer vídeos. Remember, en este caso, vamos a ver a Tito Simple, sea el equipo en el que haya estado, sus mejores jugadas, ¿vale? Históricas de toda su carrera. Vamos a ver con qué nos sorprende este vídeo. ¿Y si recordamos todas? Es la primera CZ. Se hace a cuatro personas con un cargador. Esto fue muy, muy, muy tocho, chicos y chicas. Vamos a ver la siguiente. Vale, mata a Stewie. Creo que sí la recuerdo, tío. Aquí mete a Noxcop. Fijaros. Esta fue muy buena, tío. Fue súper, súper top. Vamos a seguir. Vale, simple le mata. A través del humo mata a otro. Y claro, ya está en modo Jesucristo que le tiran del humo. Y dice, yo me lo paso, compañero, no os preocupéis por mí. Pero así se abre el bombsite. A ver, esta no la recuerdo. Uy, el transfer. Defuso, ¿eh? Defuso, pero... La verdad es que clip está bastante top. Las cosas como son. No, pensaba que era otro. Pensaba que era uno de Conector que empezó a matar a mucha gente. No, pero nada, nada. De tapita en tapita. Electronic diciendo, me has quitado todo, japullo. En Noxcop. Ah, no. No era Noxcop. Era poniendo la mira, pero sabía que era main este. Vaya putada, ¿eh? Vaya putada de ser Oscar en esa situación. Muy gratuita, ¿eh? Morir así te debes sentar como el culo. Con la diga, en esta no me acuerdo, tío. Vale. Chaza primero. ¡Wow! ¡Wow! En modo destroyer, ¿eh? ¿Cómo abre el site, el cabrón? Pero esa no me acordaba, ¿eh? Entra el site. Él da toda la vuelta. Esa granada va a matar a alguien. No, no le mata. Qué agresivo es. Le gusta mucho cuando mata liarla, ¿eh? Madre mía, tío. Hasta luego, Tapsin. Bueno. La de drope de AWP, chavales. Para vosotros, ¿qué jugada es más épica? Esta, bueno, la de graffiti, supongo, ¿no? La de graffiti seguramente sea más épica que esta. Esta fue muy sonada, tío. Qué simple. Más en día que sea el mejor jugador del mundo, también ha dejado jugadas históricas, ¿eh? Madre mía, tío. Yo vi justo en mi Sakeni que ha puesto una... Mira, hablando de... De la jugada, tío. Es que es loco, ¿eh? Es que es loco. Esa jugada es una puta ida de olla. Mira, el Ginko está diciendo... Pero, ¿qué has hecho, hijo de puta? Esa jugada fue muy loca. Sí me va a decir algo y te ha separado el hilo, tío. Pero es que esa jugada... ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es ridículo! ¿Qué va a recargar, creer, o no? Y la ha cancelado para matar. Uno para tres con Deagle. Todo el mundo te diría, esto está perdido. Pues llega él. La flash es perfecta. Pero he cagado con él. Madre mía, tío. Ah, sí, lo que os iba a decir es que... Hay jugadores que son muy buenos, pero no han hecho tantas jugadas históricas, ¿no? Jugadas que vais a recordar el resto de vuestra vida, pero simple... Yo creo que solo con esas... Esto es la del drope de la WP y la del graffiti. Eso es muy poca gente que lo consigue, tío. Muy, muy poca gente consigue eso. Son quizas jugadas, por cierto, el vídeo, ¿eh? A lo mejor decís... ¡Ah, que el vídeo queda corto! Oye, son quizas jugadas las que ha elegido el editor. Bueno, el canal, en este caso, el loco. 10 segundos, chavales, ¿eh? 10 segundos. Le come. La gata. Se cubre del que le venía arrosando por el otro lado. Y la gata. Es que lo hace todo perfecto, tío. Lo hace todo perfecto. Estoy yo ahí, grito como un puto condenado. Pero, por favor, que se acaba de sacar el ramo, el compañero. Encima, en directo. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!